Red Pill número 1 Los hombres deben desarrollar sus habilidades sociales Jordan Peterson trabaja con hombres y mujeres como psicólogo ya me imagino que la mayoría de los que ven estos vídeos lo ubican por lo menos y en algún vídeo por ahí él comenta que está hablando sobre la diferencia de sueldo entre los sexos y cómo las mujeres, cómo él hace que mujeres mejoren su sueldo ¿Cómo lo hace? Enseñándole a las mujeres a ser directas, asertivas a comunicarse de forma limpia, sin ruido ¿Bien? Hey, esto es lo que necesito, directo Necesito un aumento de sueldo Negociamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esas son características más masculinas En general los hombres tienen que ser asertivos ya tienen que decir lo que piensan Pero, así como las mujeres tienen que aprender a ser frontales ellas son las maestras de lo lateral, ¿ya? Entonces los hombres también tienen que aprender a dominar el mundo de las habilidades sociales de la sutileza no solamente decir las cosas de manera directa y asertiva, que es bueno sino que además aprender un poco esta lateralidad, ¿ya? Las personas nos enfocamos mucho más en la forma que en el fondo y ese es un defecto que tenemos, digámoslo así como grabado en nuestros genes, ¿no? en cómo nosotros somos como seres humanos entonces los hombres tienen que aprender habilidades sociales tienen que aprender a dominar ser frontales porque eso lo hace ser masculinos pero también aprender y desarrollar el universo de las habilidades laterales ¿Bien? Decir las cosas con sutileza insinuar, encantar, atraer, etc. Eso hace que un hombre gane, ¿bien? El hombre tiene que aprender de base a ser frontal desde que son chicos aprender a enseñarle a los niños a decir las cosas que necesitan de frente y claramente pero a la vez una vez que se desarrolla eso masculino desarrollar también el lado femenino ¿bien? Las habilidades sociales con un toque obviamente masculino habilidades sociales masculinas ¿bien? Y las mujeres, según Peterson tienen que aprender a hablar de frente y ser directas eso nos enriquece como seres humanos y nos da poder mejores negociaciones mejores sueldos más capacidad o habilidad para establecer mejores vínculos negocios para que nos consideren mejor para tener un mejor estatus dentro de un grupo social Un abrazo Salve mi hija Tarantatán